Hola a todos y a todos. Hoy os traigo un vídeo de un paquete que ya os estuve comentando en los vídeos anteriores. Es una tienda que yo no he colaborado con ellos y no he visto así por los canales ni nada. Se pusieron contacto conmigo por correo y accedí a hacer la colaboración con ellos. No son kits ni son productos de punto del club ni nada de eso. Son cosas diferentes pero que también nos puede servir para el punto del club ya lo veréis. A mí me encantó cuando entré en la página porque no sé de punto del club pues no sabía lo que era lo que me iban a ofrecer y me gustó los diseños y todo eso y accedí a colaborar con ellos y la verdad que tiene unos diseños espectaculares. Me gustaron todos. Lo sabía cuál elegí realmente porque me encantaron todos. Hay uno que sí lo tenía claro pero los otros estuve rosa porque me gustaban todos realmente. Ahora os seguiré contando más. Por aquí por la pantalla os estará saliendo ahora mismo la foto de la tienda, bueno de la página web con todos los artículos que tiene un artículo. Bueno sí, artículo porque tienen cosas. Os estaré enseñando también lo de la inicio. También lo pondré todo aquí en fotos. La página se llama Wifi. También saldrá por aquí el nombre. Aunque en la cajita de descripción os dejaré la página web directamente y también dejaré los enlaces. Los productos son muy baratos, son muy económicos y también tenéis para que se quiera meter y queréis comprar si tanto este mes como el mes que viene o dentro de dos meses o tres. Tienes un código de descuento. Tienes un código de descuento de un 5% poniendo .5 o FF. Lo estará saliendo también durante todo el vídeo para que lo tengáis y también lo tendréis en la receta de descripción como siempre que os pongo. Y aquí tengo el paquete, claro. Lo he abierto ya porque estaba deseando ver el diseño que a mí me gustaba. Mirad, aquí tengo a esta que quiere ella jugar. Ella nunca se va de mi lado. Yo me la tengo aquí. Mirad, a ver qué le ha jugado. Ahora le daremos la bolsa para que juegue. Vamos a ir sacando los diseños. Mirad. Las bolsas que le encantan. Mirad. No quiere bajar. Mirad. Bueno, lo voy a dejar así. Así lo veis mejor que si lo levanta. Que no me veáis. Estoy aquí con vosotras. Y son cuatro. Yo le he hecho uno de cada, pero me ha venido dos iguales. Pero que no pasa nada. Me han gustado. Así que voy a enseñar los dos. Hay uno que me gustó. Lo voy a enseñar al final del vídeo. Porque ese os va a gustar. Porque es un diseño de un heaven. Porque tienen diseño de heaven. Y de guirruso. Y de montón. Y la verdad que son preciosos. Y ese lo voy a dejar al final para que lo veáis. Porque eso lo está haciendo una compañera en heaven. Pero yo lo he cogido en bolsita. Y el primero que voy a enseñaros. Va a ser estos dos que me han venido iguales. ¿Vale? Si me deja Daisy. Porque mirad como la tengo. La tengo nerviosa aquí con las bolsas. A ver si se va para allá. Y nos deja a nosotras. Pues yo pedí esta bolsita. Que es negra. Es de lino. Que a mi me encantó. Porque quería tener. Una bolsita de esta. Con mi inicial. Claro. Esto nos puede servir tanto para meter nuestros proyectos. O para irnos a comprar. O si nos vamos a un fin de semana a algún sitio. Podemos meternos nuestras cositas. Pues yo me pedí uno. Con mi inicial. Yo me llamo Lourdes. Como sabéis todas. Por la letra L. Por detrás tiene lo mismo. Mi inicial. Con mis flores. Este me encantó. Aquí como he pensado hacer. Como lo voy a utilizar como bolsa. O para proyectos. O para llevarme yo mi cosa. Ahora mismo. Cuando me llamen. Lo mismo me llevaré uno de estos. Y pondré aquí un botoncito de esos negros. Para tener el hoyo para abrir y cerrar. Y quedaría espectacular. Porque no lo tendría tan abierto. Mirad. Dentro. Hay material. Mirad. Es que ella como no haga de la suya. No para. Toma. Esa es para ti. Y nada. Y tengo. Ya he visto que tengo este. Es que no se raro. Este creo que. No cuesta muy caro. Son unas 5 euros. Y algo creo. En cada bolsita. Os pondré también los precios por aquí. Si queréis. Aunque ya tenéis los links. En la cajita de descripción. Pero yo os pondré por aquí los precios. Os sale muy bien. Y están chulísimas. Daisy. A mí me encantó. Ya tenía ganas de tener una de estas. Creo que habían también. En la tela en blanca. Pero a mí me gustaba más en negro. Aunque tengo a Daisy. Que es vueltar pelillo y eso. Pero no pasa nada. Aquí la tengo tan feliz. Y él ya. Jugando no ver. Mira aquí tengo otra. Igual. Porque se ve que se. El diseño que yo elegí. Que era de un gato. Azul. Se ve que os había agotado. O algo. Y me han mandado dos iguales. Pero son las mismas. Pero ya bueno. Ya tengo dos. Comía iniciales. Pues. Esta no la voy a enseñar mucho. Ya he visto que son dos iguales. La vamos a. A dejar aquí. Que si ya la hemos visto. Ahora voy a enseñar el segundo. Porque el otro. Quedarlo hasta el final. Porque. Os va a gustar. El diseño. El segundo es este. Otra bolsita. Que sabéis que podemos utilizar. Para lo que queramos. Este me encantó. Me encantó. Me encantó. Mirad. Que chulada. Claro que veis. Y está. Que no me deja. Enseñaros. Juguetona. Mirad. Que chulo. Que maravilla. De perrito. Un yorsay. Con su lacito aquí. Su flor. Esta está bonita. Para llevártela. A comprar. Es un amor. Mirad. Que carita que tiene. Me encantan los yorsay. Yo he tenido yorsay. Tuve. Pero me se murió. Se me cae el pico. El mosquito. Y eso. Y me se murió. Claro. Pero yo he tenido yorsay. Se llama. Se llamaba lupo. La verdad que era único. Mirad que precioso. Y me enamoró. Cuando lo vi. Había otro. Otro diferente. Pero este. El que me llamó la atención. Y me lo cogí. También. Este pues lo utilizaremos. Como hemos dicho. Para hacer. Para los proyectos. Para. Llevanos de viaje. O. Para alguna. Alguna cosita de esa. Y el último. Que lo tengo aquí. Este. Es un diseño. Porque esto. No lo he visto en aquí. Ni nada de eso. Pero este. Si lo he visto en JV. Lo está haciendo nuestra compañera. Nuria. La conoceréis. Solamente. Si no la conoceréis. Pues. Os invito a que paséis por su canal. Los avances. Que. Se le está quedando chulísimo. Me tiene enamorada. Me tiene loca. Viendo como. Va avanzando. Sé que es un jefe. Y le está costando. Pero. A mí me tiene loca. Yo cada vez que veo sus avances. Y. Se me lo saca lo último. Y. Tengo la intriga. De que. Llega a las finales del vídeo. Para que yo verlo. Porque nunca lo adelanto. Ni nada. Yo me espero. A que pase todo. Y. Lo veo todo. Y se me estoy con la ansia. De verselo. Y. Cada vez. Se le está quedando muy bien. Y. Me está encantando. Me está enamorando. Y claro. Yo ahora mismo. Si. Quiero hacerlo. Porque tengo pensado. De hacerlo. Ya. Lo tengo puesto. El gráfico. En el carrito. Para comprarlo. No entiendo muy bien. La página todavía. Porque es el primer jefe. En que voy a comprar. Entonces. Lo entiendo muy bien. La página realmente. Aparte. Me lo pone todo en inglés. Intento traducirlo. En el traductor. Pero. No me deja traducirlo. No sé el motivo. Por qué. Tengo que investigar más. Pero lo tengo ya en el carrito. Pasar. Ahora mismo. No voy a poder comprármelo. Porque. Necesito prepararlo todo. Y estoy a punto de que me llamen del hospital. Y no voy a estar preparándome nada. Voy a tener que estar en reposo. Varios meses. Y entonces. No voy a poder estar levantándome. Cogiendo bolsito. Cogiendo esto. Cogiendo lo otro. Entonces ya una vez que termine ya con todo. Que ya pueda ya hacer mis cosas normal y corriente. Entonces me pondré a comprarlo y a preparar y a todo. Pero ya lo tengo en mi carrito. Bueno. Más. Porque este es un diseño que me encantaba. Y lo voy a enseñar ya. Porque yo ya estoy loca por volverlo a ver. Porque me gusta bastante. Mirad. Mirad. Que precioso. Seguro que lo hayáis visto. Es precioso. A mí me tiene enamorada. Son lino. Las bolsas son de lino. Y lo que sí me he dado cuenta. Que si queremos ponerle nuestras iniciales. Creo que se va a poder. Porque. Podemos contar bien. Los cuadritos. Mirad. Y yo creo que si voy a poner mis iniciales aquí. Lo intentaré ponerlo. Claro. Estuve mirándolo. Y este también lo pondré. El botoncito. Como al otro. El del perrito. Y a lo de mi inicial. Lo tengo aquí puesto. Que como tengo a Daisy. No lo he puesto aquí. Pondré aquí un botoncito negro. Pero esto queda espectacular. Es precioso. Ella mi compañera. Ya tiene. Todo. Toda la cara hecha. Si queréis pasar por su canal. Me lo decís. Yo paso el link de su canal. Y lo veis. Y tiene el trozo este. Hecho también. Esta mariposa. También la tiene hecha. Y creo que llevaba este trozo. Si no me equivoco. Pero todo el moño. Y la cara. Lo tiene todo hecho. Y se le está quedando espectacular. Y muy bonito. Y más parte ahí. En la imagen. Se ve. Se está quedando chulísimo. Y es un diseño. Que me ha gustado. Tanto está por delante. Como por detrás. ¿Veis? Pues esto es un diseño. De un heaven. Creo que está en la. En la página web. Creo que fue la que me mandó ella. De los heaven. Y. Lo estuve buscando. Y me salió al final. Porque estuve loca. Buscada. Y no lo encontraba. Y no lo encontraba. Y al final lo encontré. Y ya me lo he puesto todo en el carrito. Ya lo tengo todo allí. Hasta cuando diga de comprarlo. Y prepararlo. Pero está chulísimo. A mí me ha enamorado este. Bastante. Aunque sé que aquí. En la parte esta. Del moño. Y todo esto. Tiene mucho confeti. Mucho cambio de color. Porque a mi compañera. Le costó bastante. Salir de la parte del moño. Del cambio del color que había. Pero a fin. El resultado. Es precioso. Bueno. Espero que os haya gustado. Este me tiene loca. Os enseño. El otro también. Que este también me gusta. Bastante. A ver. A ver. A ver. Como lo puedo poner. Para que se vea bien. Los diseños. Y este que es mi inicial. No sé si se va a poder ver bien. Que se vea bien. Espero que os haya gustado. Realmente. Porque a mí me tiene loca. Con esto. Yo ya quería grabaros el vídeo. Enseñaros el vídeo. Para que veáis estos diseños. Yo que sé. Hay muchísimo diseño. Que os habréis puesto ya por aquí. Se veáis una vuelta. Por la tienda. Y veréis muchísimo. Hay diseño también. De. Como he dicho. De rusos. De X rusos. Que estamos haciendo. Como el jardín japonés. Está también el de. Si me equivoco. Ese de. El pueblo nevado ese. Que también es ruso. Que creo que Jessy. Y todo. Y todo eso. Lo están bordando. Creo. Más parte. Saldrá. Os saldrá por aquí. Los que yo he visto. De así. De diseño de X. Os saldrá por aquí. Algunos. Más parte. Vosotros ya. Dais el vistazo. Y está espectacular. Este me ha encantado. Sería enamorada. Y nada. Espero que se paséis por el canal. Ya sabéis que tenéis por aquí. Los códigos. Y todo. Y. Espero veros en el próximo vídeo. Ahora sí me veis a mí. Chao. 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 Chao.